Un moneta ahí Ahí la acomodó, eh Ahora voy En la tercera colocación corre 5 En la cuarta teniente posición es pataca En la quinta colocación viajan de desnudas con Chumperol, Roma y Hernán Cortés por la linteña Camila Así los competidores están empezando a la mitad de las tenientes puestas Y ahora con el subido con el destornado con el perro Marecí, Rafa, López y Pabó, Chumperol En la tercera colocación Marecí, Rafa, López y Pabó, Chumperol Marecí, Rafa, López y Pabó, Chumperol Marecí, Rafa, López y Pabó, Chumperol Marecí, Rafa, Chumperol